1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 9 9 11 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 16 16 15 15 15 15 16 16 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Acerca por todos! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! que es un tigre se le va a decir así y 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